Puro Andiro dio inicio al Suetertón 2016 en su segunda edición y que tiene como objetivo apoyar a las personas de escasos recursos para la próxima temporada de frío. Sobre ello nos informa la presidenta del sistema DIP, licenciada Yolanda Ramírez Magaña. Vamos a dar comienzo con el evento tan importante que es el Suetertón, el segundo Suetertón, en este caso 2016, para apoyar a las personas más vulnerables que no cuentan con una prenda abrigadora para estas temporadas invernales. Ya empezamos a sentir las inclemencias del frío y es por ello que estamos preocupados y como siempre ocupados para poder apoyar a las personas más necesitadas. Estamos dando comienzo hoy, día 14 de noviembre y vamos a terminar el día 28 de este mes. El año pasado hicimos por ahí un recorrido, este año preferimos únicamente darlo a conocer por lo mismo de las inclemencias del tiempo, pensamos que podría estar lloviendo o alguna situación que nos impidiera realizarla. Pero bueno, ya empezamos a hacer la invitación a algunas escuelas para que puedan a su vez hacer la donación de alguna prenda que esté en buen uso, que sirva para dar buen uso ya sea usada o nueva, chamada, pants, suéter, bufanda, gorros, algunas prendas abrigadoras para que las personas más necesitadas puedan aprovecharlo. El año pasado nos fue de forma excelente. Urbandiro yo creo que es caracterizado por su solidaridad a las causas más nobles, entonces yo espero que en este año no sea la excepción y podamos nuevamente apoyar a la mayor cantidad de gente posible. Buenos días, pues al igual que aquí lo comenta la licenciada, estamos para apoyar a esta noble causa en el cual también me comprometo a hacerles llegar de una manera de invitar a todos mis compañeros regidores y directivos, en el cual también estoy comprometida para apoyarlos a hacerles llegar una invitación a distintos comercios, ya que esto es una causa muy buena y esperando tener un gran éxito.